Cultiva, mi hermano A sus pensamientos Y tú, mi hermano, y yo Tenemos la solución De llevarle al Rey de Reyes Y Señor de señores Padre Celestial y bendito Dios En esta mañana, tarde, Señor Yo te doy muchas gracias por tu amor Por tu misericordia, Señor Gracias, Señor, por esta palabra Tan hermosa, tan hermosa que tú me diste, Señor Gracias, Señor, por tu pueblo Por esta iglesia, Señor, usted fortaleciendo La madre, usted cuidándole A cada uno de ellos, Señor Sea usted, oh Dios, renovando nuestros pensamientos Padre, en el Señor Quita, Padre, esos pensamientos, lleva a los cautivos A la obediencia a Cristo, Señor Trae libertad a tu pueblo, Señor Trae libertad a cada uno de tus hijos, Padre Trae sanidad divina, Señor Restaura, levanta, Padre, en el nombre de Jesús Guárdanos, protégenos, Señor Para ser hombres de conquista, para ser mujeres De conquista, Señor, para ir Y predicar el Evangelio, Señor, a toda criatura Señor, para anunciar las virtudes Señor, de aquel que nos llamó a las tinieblas, Señor A su luz admirable, Espíritu Santo Obra de una manera especial Y sobrenatural, Señor Te lo pido todo, Padre En el nombre poderoso de Jesús Y decimos, hermano Amén, hermano Que ustedes bendigan Si Algunas veces Paso mucho tiempo para Reflexionar un poco sobre nuestro llamado Pablo habla Para Y tú, mi hermano Y yo Tenemos la solución De llevarle A la ley de reyes Y Señor de señores Padre celestial Y bendito Dios En esta mañana Tarde Señor Yo te doy muchas gracias Por tu amor Y por tu misericordia Señor Gracias Señor Por esta palabra Señor tan preciosa Tan hermosa Que tú me diste Señor Gracias Señor Por tu pueblo Por esta iglesia Se usted fortaleciendo La madre Se usted cuidando La cosa Padre A cada uno de ellos Señor Se usted o Dios Renovando nuestros pensamientos Padre Quita Padre sus pensamientos Lleva a los cautivos A la obediencia a Cristo Señor Trae libertad A tu pueblo Señor Trae libertad A cada uno de tus hijos Padre Trae sanidad divina Señor Restaura Levanta Padre En el nombre de Jesús Guárdanos Guárdanos Protégenos Señor Para ser hombres de conquista Para ser mujeres de conquista Señor Para ir y predicar el Evangelio Señor A toda criatura Señor Para anunciar las virtudes Señor De aquel que nos llamó a las tinieblas Señor A su luz admirable Espíritu Santo Obra de una manera especial Y sobrenatural Señor Te lo pido todo Padre En el nombre poderoso de Jesús Y decimos hermano Amén hermano Ustedes bendigan Algunas veces Paso mucho tiempo para Reflexionar un poco sobre nuestro llamado Pablo habla Gracias por ver el video Rey de reyes Y Señor de señores Señor hermanos Padre celestial y bendito Dios En esta mañana Tarde Señor Yo te doy muchas gracias Por tu amor Y por tu misericordia Señor Gracias Señor Por esta palabra Señor tan preciosa Tan hermosa Que tú me diste Señor Gracias Señor Por tu pueblo Por esta iglesia Señor Usted fortaleciendo La madre Usted cuidándole La cosa Padre A cada uno de ellos Señor Sea usted o Dios Renovando nuestros pensamientos Padre En el momento Suquita Padre Sus pensamientos Lleva a los cautivos A la obediencia a Cristo Señor Trae libertad En tu pueblo Señor Trae libertad A cada uno de tus hijos Padre Trae sanidad divina Señor Restaura Levanta Padre En el nombre de Jesús Guárdanos Protégenos Señor Para ser hombres de conquista Para ser mujeres de conquista Señor Para ir Y predicar el Evangelio Señor A toda criatura Señor Para anunciar las virtudes Señor De aquel que nos llamó A las tinieblas Señor A su luz admirable Espíritu Santo Obra de una manera especial Y sobrenatural Señor Te lo pido todo Padre En el nombre poderoso de Jesús Y decimos hermano Amén hermano Usted bendiga Algunas veces Paso mucho tiempo Para Reflexionar un poco Sobre nuestro llamado Pablo habla utiva mi hermano A sus pensamientos Y tú, mi hermano y yo Tenemos la solución, mi hermano De llevarle al rey de reyes Y Señor de señores, hermanos Padre celestial y bendito Dios En esta mañana, tarde, Señor Yo te doy muchas gracias por tu amor Por tu misericordia, Señor Gracias, Señor, por esta palabra, Señor Tan preciosa, tan hermosa que tú me diste, Señor Gracias, Señor, por tu pueblo Por esta iglesia, Señor, usted fortaleciendo La madre, usted cuidando la cosa, Padre A cada uno de ellos, Señor Sea usted, oh Dios, renovando nuestros pensamientos, Padre En el Señor, quita, Padre, esos pensamientos Lleva a los cautivos, a la obediencia a Cristo, Señor Trae libertad a tu pueblo, Señor Trae libertad a cada uno de tus hijos, Padre Trae sanidad divina, Señor Restaura, levanta, Padre, en el nombre de Jesús Guárdanos, protégenos, Señor Para ser hombres de conquista Para ser mujeres de conquista, Señor Para ir y predicar el Evangelio, Señor A toda criatura, Señor Para anunciar las virtudes, Señor De aquel que nos llamó a las tinieblas, Señor A su luz admirable, Espíritu Santo Obra de una manera especial y sobrenatural, Señor Te lo pido todo, Padre En el nombre poderoso de Jesús Y decimos, hermano Amén, hermano Que ustedes bendiga Algunas veces Paso mucho tiempo para Reflexionar un poco sobre nuestro llamado Hablo, habla Amén, hermano Cultiva, mi hermano A sus pensamientos Y tú, mi hermano Y yo Tenemos la solución De llevarle Al Rey de Reyes Y Señor de señores Padre Celestial Y bendito Dios En esta mañana Tarde, Señor Yo te doy muchas gracias Por tu amor Y por tu misericordia, Señor Gracias, Señor Por esta palabra Señor, tan preciosa Tan hermosa Que tú me diste, Señor Gracias, Señor Por tu pueblo Por esta iglesia Usted fortaleciendo La madre Usted cuida la cosa Padre A cada uno de ellos, Señor Sea usted, oh Dios Renovando nuestros pensamientos Padre En el nombre de Jesús Quita, Padre Sus pensamientos Lleva a los cautivos A la obediencia a Cristo, Señor Trae libertad En tu pueblo, Señor Trae libertad A cada uno de tus hijos, Padre Trae sanidad divina, Señor Restaura Levanta, Padre En el nombre de Jesús Guárdanos Protégenos, Señor Para ser hombres de conquista Para ser mujeres de conquista, Señor Para ir Y predicar el Evangelio, Señor A toda criatura, Señor Para anunciar las virtudes, Señor De aquel que nos llamó A las tinieblas, Señor A su luz admirable Espíritu Santo Obra de una manera especial Y sobrenatural, Señor Te lo pido todo, Padre En el nombre poderoso de Jesús Y decimos, hermano Amén, hermano Que usted bendiga Algunas veces Paso mucho tiempo Para Reflexionar un poco Sobre nuestro llamado Hablo, habla 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 Hablo, habla